Hemos dado nada más que el atributo, el complemento directo y el complemento indirecto. Hemos dicho que el atributo solo aparece, pero los grupos copulativos son ser, estar o parecer. ¿Vale? Por ejemplo, José Luis es guapo. José Luis es profesor. ¿Vale? El nervio está bueno, se lo parece enfermo, cualquier cosa de eso. ¿Vale? Entonces esto, que es un adjetivo, un sintagma nominal, un nombre, es un atributo. Y aquí el núcleo del sintagma verbal no es el verbo, es el. ¿Vale? Ya está. Es un tipo de complemento. Ahora, el complemento directo indica qué objeto recibió la acción del verbo. Por ejemplo, José Luis compró un libro. ¿Qué es lo que compró un libro? Así no se podía reconocer. Dijimos que había que reconocerlo cambiando por Lola a los last. José Luis lo compró o... ¿O qué? ¿O pasar la pasiva? En un momento, José Luis, José Luis lo de es guapo es parte del atributo, ¿no? Guapo es el atributo, es y no es el atributo, es el verbo. Un libro... No, no, pero digo que las frases esas de... ¿Qué parte? ¿Qué parte del atributo? Fue comprado por José Luis. Aquí se reconoce el complemento directo porque la oración en pasiva que tiene el verbo ser en el tiempo que está aquí, pasado, pasado. Y el participio, yo delante, lo que tengo delante, sujeto, es el complemento directo del atributo. Y este se le llama sujeto paciente. Y el que lo hace, que es el sujeto del atributo, por José Luis, se llama complemento agente. Y luego vimos el complemento indirecto, que era el que recibía la opción conjunta del sujeto y el complemento directo. El que recibe. Yo le di un libro a Juan. Ya me puedes enunciar vídeo por usar tu nombre sin derecho o no. Utiliza el principio. Pero bueno, derecho de doctor sería tu madre, porque es la que tiene tu doctoría. Y vimos el que era el que lo recibía. Ya no tiene mi autoría. Y que se puede sustituir por le o les. Bueno, el le aquí sobra. Yo di un libro a Juanmi, pero normalmente siempre se mete el pronombre. Tú no dices yo di un libro a Juanmi, yo le di un libro. Entonces se podía sustituir por le, les, me, te, se, nos. ¿Vale? Vimos que cuando quería sustituir los dos, el le cambiaba a ser. Yo se lo di. Y esto era el indirecto y esto era el directo. Y vimos también que había oraciones o complementos directos raros. Que los complementos indirectos generalmente siempre la persona, ¿no? Yo le puse el filtro al coche. No, no tiene por qué ser una persona. Vimos que el complemento directo había uno. Que era especial. Cuando era de persona. Tú dices yo compré un coche. Pero tú no dices yo besé a mi novia. Tú dices yo besé a mi novia. Y aquí a mi novia es el complemento directo. ¿Por qué? Porque después de tú dices yo la besé. Entonces no hay que confundir este que empieza con A también. Que es el indirecto con el directo cuando es una persona. Este es directo. ¿Por qué? Porque estoy con la. Que a mi novia yo lo besé. Si tú dices yo le besé, está aceptado. Pero se llama la india. Y no mola nada. No está bonito. Yo le besé. Yo le besé está mal dicho. Aunque está aceptado. Yo lo besé o yo la besé. Lo que no está aceptado es la compré un regalo. Eso no. ¿Cómo? La compré un regalo. Que es lo que dicen los pijos. La compré un regalo. Eso está maldísimo. La compré un regalo. Le compré un regalo. Ahí está. Tú y yo lo sabemos pero yo no. La compré un regalo. Ahí está. Le compré un pollo. Le compré un pollo. Yo la besé. La compré. Entonces cuando es de persona es complemento directo. Y yo el ejemplo que pongo siempre, que se ve la diferencia es. Yo compré el árbitro. No. 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 Yo compré un coche al árbitro. No es lo mismo. Aunque es la mil media porque al final es para comprando para que te pique bien. Pero si tú compras el árbitro, compras al árbitro. Te lo llevas a tu casa. ¿Vale? Y eso sería complemento directo. Mientras que aquí lo que le compras es el complemento directo. Y el árbitro es el que recibe el coche. El indirecto. Atributo directo indirecto. Entonces aquí todas esas oraciones que todavía no hemos dado. Por ejemplo, los niños van a negre. No las tienes que saber. Pero esta sí. ¿Qué ficha está? ¿Cómo se lo hizo? No. Pero eso es una frase que buscaba por internet. Ah, vale. Para repasar. El libro resultó interesante. Pues esto es un verbo semicopulativo. ¿Por qué? Porque hace la función de un verbo copulativo, pero no es ser esta para parecer. Tú dices lo mismo si dices el libro es interesante. O me pareció interesante. Pero son copulativos, ¿no? Son copulativos. Como tiene el mismo sentido y lo puede sustituir, es semicopulativo y esto es un atributo. El libro es interesante. Atributo. Ahora, en el examen de los chicos, ¿qué os pueden poner? Os pueden poner, busco una oración en pasiva y analízala. O busca, o explica lo que es el complemento a gente y busca uno en la oración, en el texto. Pues lo ponen en el texto para que la gente lo busque. El discurso fue leído por el rey, por el presidente. En el parlamento. ¿Y por qué es atributo interesante? Porque hace la función de atributo. El libro es interesante. El atributo va con los veros de Estado para parecer. Pero el resultado no hay. Ya, pues es lo que te estoy diciendo. Que se llaman semicopulativos. Porque se puede sustituir por ser Estado para parecer. Sí. ¿Y es la misma idea? No, mira. El discurso fue leído por el presidente en el parlamento. Es tan pasiva. No es tan pasiva. ¿Cómo sería inactivo? El presidente en el parlamento leyó el discurso. El parlamento me da igual. A ver, pues el presidente leyó el discurso en el parlamento. Ahí está. El presidente leyó el discurso. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta? El presidente. Pues el presidente, que es el sujeto de la activa. Sintama nominal. Es el complemento agente de la pasiva. Y leyó, ¿y el discurso qué? De la activa. Un complemento. Un complemento. ¿Qué complemento? Si hemos dado tres, ¿no? ¿Qué tipo de complemento es? Hemos dado tres, no hemos dado veinte. Ah, vale. Complemento directo. Es complemento directo, ¿no? Porque te dice una... Sí. Lo leyó. Sí. Que es el sujeto de la pasiva. ¿Y qué es un complemento agente? ¿Solo armado o no? ¿El qué? No. El sujeto de la pasiva es el complemento agente. Te lo he explicado. Cada vez que te explica el complemento directo, y este es el tercer día, te lo pasa pasiva y te he dicho lo que es el complemento agente. Te lo he dicho. Lo he vuelto a decir aquí. Lo he vuelto a decir ahí. Algo te estás perdiendo. O no le estás dando importancia. Que cuando se despegue al complemento directo, ya se explica la oración pasiva. Subjeto paciente, complemento agente. Ahora, ¿qué es de lo menos de entera de aquí? Contigo si me entero, pero una vez dices, toma, analiza la frase, me quedo en blanco. Bueno, los doctores operaron a sus pacientes. Pues te quedan blancos y te no estudias. Yo ya no me voy a cortar un pelo. No, ya eso es de una cuestión de sentimiento, más que de bloquea tú sola. Tienes que dejar de bloquear como estudiando y haciendo la acción, y no pensando que me quedo en blanco. Eso ya no es un problema de seguridad. O sea, los pacientes fueron operados por los doctores. Entonces a sus pacientes, ¿qué? A sus pacientes, ¿qué tipo de complemento es? Espérate, espérate, lo que vamos a escribir. Ahí quisieron no lo voy a ver. Los dos de aquí. ¿Cómo serían activos? Sus pacientes. Sus pacientes fueron operados por los doctores. Ah. Ay, perdón. Operados. ¿Para cambiar? Sí. Los pacientes fueron operados por los doctores. Sus pacientes serían sujetos. Sujetos. ¿Y si es sujetos de la pacientes? Por los doctores sería, a ver cómo era, de régimen, ¿no? Olvídalo, porque también no lo hemos dado. Tiene que ser algo que esté aquí. No, de régimen no. Tiene que ser algo que esté aquí. Porque es lo único que hemos dado. ¿Complemento directo? No, pero si es que no es complemento directo. O sea, es que está ahí delante. Está ahí delante. No. ¿Lo tiene, debo ser, estar o parecer? No. Está ahí delante. Lo tenéis delante. ¿Proporcionar eso? ¿Cintaba preposicional? No. Sí, pero no es la función. Yo estoy preguntando por la función. ¿Complemento agente? Complemento agente. Que empieza por la palabra por. Y es el que realiza la acción. Yo debo explicar muy mal, pero no os enteráis. Que sí, porque, claro, has dicho tú que, y ya parece lo después, el presidente. Entonces, que es una vez, otra vez, otra vez, siempre lo mismo. Pero no entiendo, porque hay que pasarla a... Para reconocer el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo de esta? Bueno, ahí toco. ¿Eh? A sus pacientes. A sus pacientes. ¿Por qué? Porque lo operaron. ¿No? ¿No? Porque hace... Y también lo puedes sustituir por los operaron. Porque es el sujeto paciente de la pasiva. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente. Y ya está. ¿Dudas? No, yo no puedo explicar los mismos tres días seguidos. Me pone que tenéis que llegar ahí a hacer el ejercicio. Y los ejercicios deben servir padres. Deberían servir padres. Entonces, os voy a sacar oraciones con complemento directo para que la pasiva pasiva y pongáis esto veinte veces. Y ya. Porque... Porque es inseguridad por no hacerlo. Cuando tú haces algo veinte veces, te vuelves totalmente seguro de que la pasiva. Claro, va a ser una ficha con eso. ¿Vas a hacer eso?